...en el Congreso de la República por el proyecto de ley de trabajadores y presidenciales. Proyecto de ley multipartidario plantea la esterilización de Arfajal y el excomendado a prisión por el caso de que ya llegó a un malo de ser extraditado desde México. El exancionista del local, donde vivieron 29 jóvenes, permanecerá en la sede de requisitos de días para su posibilidad traslado autónomo.